Que falsa yo te veo Los pasos son de acero Me llevan al infierno Llamen a los bomberos Y mi torre de nubes Herencia de Romeo Se queda sin cimientos Por seguir tus pasos Sigue abajo vento Yo estoy en Sotavento Me aferraré al timón No salgas de tu concha que me muero Viajo contra el viento En piedad de mi tiempo Tras el palo mayor Escondo el pensamiento aventurero Siento esta mareo Al buceo frente a ti Tu boca es tan suave Tu rostro tiene un brillo aureo Llamé a la policía Y sentenciaron que yo creo Que tu presencia siempre me hace mal Y fuerzo mis motores Que naveguen hacia ti Mi viaje en ti Mi viaje en ti culmina Sigue abajo vento Yo estoy en Sotavento Me aferraré al timón No salgas de tu concha que me muero No salgas de tu concha que me muero Viajo contra el viento No salgas de tu concha que me muero En piedad de mi tiempo En piedad de mi tiempo Estas el palo mayor Escondo el pensamiento aventurero Si te abargo vento Yo estoy en Sotavento Me aferraré al timón No salgas de tu concha que me muero 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 Te dejaré al timón, no sálgase tú con llame Sálgase tú con llame, salgase tú con llame Piro a tu talla y a tu piedra, sigo en el viento Estoy soltando a ser un malo mayor Escondo el pensamiento